La competencia México llega a la operación del T-MEC sin una visión económica global de sus retos por sector productivo y particularmente sin servidores públicos, con la experiencia requerida y el profundo conocimiento de la operación sofisticada de estos instrumentos de comercio internacional y de sus implicaciones jurídicas. El mismo día en que entró en vigor el acuerdo, Robert Leipzig, representante comercial de los Estados Unidos y un conocido halcón del proteccionismo norteamericano reivindicado por Donald Trump, anunció el nombramiento de los 10 panelistas que representarán a Estados Unidos en los paneles de controversias que contempla el tratado, a la par que el gobierno norteamericano anunció la creación de una estructura gubernamental para supervisar la vigencia y operación de los cambios a la normatividad laboral y ambiental a los que se comprometió México y que contempla la presencia de inspectores para estos efectos en la propia Embajada Norteamericana en nuestro país. Es por todo esto que nos preguntamos, ¿estaremos realmente preparados para el embate norteamericano que ya se nos anuncia? Lo sometemos como siempre a su amable consideración. Muchas gracias. Gracias. Gracias.